¡Eso no es verdadero! ¡No! ¡Eso ha caído de la mitad ya! ¿Quieres empezar a c***? Santiago me comenzó a gritar. ¿Qué pasa, Ben? Me quiero ir contra él, a pegarle. ¡No es verdadero! ¿Qué dice? ¡No es verdadero! ¡Vamos! Veo a los dos de una manera muy violenta. Parece que están dispuestos a golpearse. ¡Vamos! ¡F***, hombre! ¡Vamos!